Buenas noches y bienvenidos al directo de la gala 6 de Supervivientes, que vaya gala, vaya gala, yo estoy flipando. Ha sido una gala que no ha parado de suceder cosas, un montón de contenido, un montón de discusiones, un montón de enfrentamientos, unas nominaciones que me ha explotado la cabeza y tenemos que comentarlo todo mientras se va uniendo la gente aquí en el directo a los que me veáis por Youtube y dándole me gusta, suscribíos al canal y quedaros por aquí porque tenemos un montón de cosas que comentar. Un directo además que va a ser muy complicado para mí porque me voy posicionando, tengo la sensación de que este año me estoy posicionando en un bando minoritario, entonces es muy difícil ir en contra del mundo porque creo que estáis pensando cosas bastante diferentes a las sensaciones que yo tengo del concurso, pero me da igual, yo como siempre defenderé lo que pienso y bueno, sí, sí, decís por ahí, madre mía, que nominados, bueno, los nominados son muy fuertes, ahora llegaremos a ese punto, pero Mario, Marieta, Claudia y Javier Hungría en la palestra, ¡qué fantasía! No me esperaba para nada esta palestra, pero bueno, vamos a comentar todo como siempre, un poco en orden cronológico de cómo han ido pasando las cosas, yo sé que estáis todos ahora mismo con la cara de Mario, qué cara se le ha quedado a Mario, están flipando, claro, y un poco más y montan un motín, ¡no puede ser! ¡qué injusto! ¡qué injusto! ¡no hemos votado esto a fastidiarse! Bueno, vamos a dejar un poquito los nominados para un poco más adelante, que los tenemos que analizar muy bien, pero vamos a empezar por el principio de la gala. y una de las primeras broncas que hemos visto esta noche ha sido por el reparto de comida, Torres ha pedido que se reparta delante de todo el mundo y que se reparta de manera equitativa para evitar problemas y ha vuelto a tener aquí un enfrentamiento con Aura. Ha tenido esta noche dos enfrentamientos con Aura Torres y, por favor, quiero dejar claro un poco aquí que mi sensación es que es Aura la que busca siempre a Torres, que estoy un poco cansado de leer el argumento, yo ya me he subido al barco de Torres y de aquí me parece a mí que no me voy a bajar, me está pareciendo un concursante brillante, creo que está jugando sus cartas como nadie, creo que como ha nominado ha sido también implacable como líder, que por cierto ha hecho una prueba maravillosa, nuevamente ha evitado nominar a Aura por segunda vez consecutiva, le evita la nominación, Aura le tiene que estar muy agradecida a Torres a pesar de todo lo que le está haciendo y ha sido muy listo y ha subido a la parejita, a la nominación, sabiendo que estaba Mario en la palestra, ha subido a Claudia, que esto va a hacer que se divida el voto, pero bueno, ahora hablaremos de las nominaciones, que es que tengo muchísimas ganas de hablar de las nominaciones. Pero quiero decir que hay mucha gente criticando a Torres y agarrándose a un argumento absurdo que están diciendo que si no fuera por Aura a Torres no se le vería. Mi vida, echad el freno y asumid que si no fuera por Torres sería a Aura a la que no se la vería en este concurso. Aura no ha tenido un vídeo esta noche, ni un momento en toda la noche, ni nada, si no fuera por las discusiones que ha tenido con Torres. Sin embargo, Torres sí ha tenido contenido fuera de Aura. Torres ha tenido, por ejemplo, la discusión con Mario. Torres, por ejemplo, en esta que estaba hablando, que fue la primera que hemos visto del reparto de comida, se acerca al reparto de comida, dice por favor, tal cual, y es Aura la que se mete, cuando la discusión no iba con ella, se mete para decir que es que va a repartir Claudia. Y dice Torres, si yo no estoy diciendo que no reparta Claudia, yo lo que estoy diciendo es que reparta delante de todo el mundo y que sea un reparto equitativo. O sea, que aquí la que al final se engancha todo el tiempo de Torres para tener su momento y para brillar es Aura. Aura no está teniendo contenido en este concurso. Si vemos los resúmenes diarios que se basan en la supervivencia, Torres sale todos los días bastante en estos resúmenes y Aura no genera nada. Entonces, vamos a realmente empezar a poner las cosas por su nombre, que Torres entraba como un perfil más secundario, pero se está convirtiendo en uno de los elementos más protagonistas de esta edición y me parece que tenemos que reconocerle tanto su labor como superviviente, como su labor en las pruebas, como el contenido que nos está dando. Torres se está dando juego. Es injusto decir que es una palmera porque no es verdad. Y la que se está agarrando de Torres para tener trama y para tener concurso y se está agarrando de un comentario desafortunado que hizo la primera semana de concurso, la semana 1 de concurso que no le ha perdonado porque vive desde el rencor Aura, es Aura, porque claro, aquí se le acusa a Torres de ser un chulo o de no sé qué y yo no sé, entonces, ¿qué estáis viendo en Aura? Que es lo mismo de chula, lo mismo de maleducada y sobre todo no se puede tener una conversación con ella. Vamos también a hablar un poco de la discusión que han tenido luego Torres y Aura, vamos a hablarlo ya ya que estamos hablando de esto, Torres ha pedido una reunión de grupo para hablar de los cuidados del fuego y Aura se ha sentido ofendida, se ha sentido señalada, ha vuelto a montar un pollo. Aura es incapaz de sentarse a hablar y de llegar a consensos de convivencia y de llegar a consensos de trabajo y a consensos de grupo. Ha sido una irresponsable porque se ha quedado dormida y porque no ha cuidado el fuego como debería haberlo cuidado y si no fuese porque Torres ha ido a despertarla, a lo mejor el fuego se hubiese apagado. Es que a lo mejor Torres tendría que haber dejado que el fuego se hubiese apagado y que Aura cargase con la responsabilidad de no haber cuidado el fuego porque no lo estaba cuidando, estaba diciendo, yo cuido el fuego igual o mejor que cuido a mi hijo. Pues ya lo he estado viendo, no te has quedado dormida, vamos. Y era tu turno y es de lo poquito que has hecho en este concurso porque dice, gente, es que Torres es un provocador, la está provocando, la está buscando... No, vamos a ver, me han llegado a decir por Twitter, es que Aura está perseguida. No, perseguida no está, lo que Aura está es mantenida, que es diferente. Aura está viviendo el concurso tomando el sol, no se mueve, no hace nada. Y si yo soy Torres y me paso el día trabajando y me paso el día pescando que hoy se ha visto al principio de la gala como Torres se ha metido en el mar a pescar y ha salido con un mareo de tres pares de narices, ¿eh? Y gracias a ese sufrimiento y a ese desgaste físico que está haciendo Torres come el grupo, pues me parece muy bien que Torres se sienta con el derecho de acercarse a Aura y decirle, oye, espabila y aporta algo a este grupo que estás comiendo gracias al trabajo de los demás. Entonces, me parece que se está haciendo bastante injusto con Torres que acusar a Torres de ser provocador, eso no es ser provocador. Eso es intentar que todo el mundo aporte algo y que todo el mundo trabaje. Y la provocadora es Aura, que no mueve un dedo y encima cuando le recriminan la falta de colaboración que tiene con el grupo, responde con gritos, con insultos y con faltas de respeto. Esa es Aura Ruiz. Así que me parece que es muy injusto, ya está bien, de señalar a Torres de provocador o de señalar a Torres de ser un mueble cuando tiene más tramas abiertas que Aura, cuando es más superviviente que Aura, cuando gana más pruebas que Aura y si Aura tiene protagonismo en este concurso, es gracias a Torres. Y punto. Vamos al siguiente punto del día. Blanca Manchón se ha montado una bronca porque se supone que juega a dos bandas. Han dicho que Ángel Cristo había ido a decirle, o sea, Blanca ha ido a decirle a Marieta que Ángel Cristo había estado poniendo a caldo a Miri. Y entonces Marieta ha ido tiki 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 tiki, se lo ha contado a Miri y se ha montado una bronca. Pero aquí lo más interesante es quién ha montado la bronca. Que el que la ha activado ha sido Gorka. Y me parece muy falso este chico. O sea, siempre va al sol que más calienta y donde cree que puede tener el momento de televisión. Y a mí Gorka ya me estaba escamando un poquito, pero me parece que es bastante oportunista. Que ha sido capaz de vender a la que ha sido su aliada y su principal apoyo. Dentro de la playa, dentro de la isla. Ha sido Blanca que se ha, iba a decir partido la cara por él. La verdad es que Blanca tampoco es que haya hecho mucho en este concurso. Pero sí que es cierto que siempre ha hablado Maravillas de Gorka. Que lo ha tenido como una persona a la que admira. Que lo ha acompañado durante un mes en el concurso. Y que tú, por mucho que yo haya tenido una mala conducta, si verdaderamente te consideras mi amigo, me coges aparte y me lo dices. Y me dices, tía, ¿qué ha pasado con lo de Ángel y Miri? ¿Has quedado regular? No. Él ha tenido que montar el espectáculo delante de la cámara para quedar de abanderado. Y el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y el que tiene una ética y una moralidad por la que levita. Para montar el pollo. Y para dejar mal a su propia amiga. Pues a mí la conducta de Gorka no me está gustando nada. Que luego se ha desencadenado también otra bronca con Ángel Cristo de la que ahora hablaremos. Donde también ha traicionado a Ángel. Tanto que iba también de amigo. Entonces, a mi Gorka, ya lo siento. Pero no me está gustando absolutamente nada. Luego, otra cosa. Siguiente punto. Bueno, tengo que retomar aquí a Aura en el siguiente punto. Es que tengo aquí los puntos. ¿Vale? Entonces, yo voy leyendo en orden. Ha habido una conversación entre Aura y Pedro García Guado, creo que era. Donde Aura estaba diciendo, además, esto ya por terminar de apostillar el tema de Aura. Que ella estaba flipando porque no había sido la salvada en la ceremonia de salvación del martes. Que la salvada había sido Marieta. Que en la segunda semana que no se salva. Oye, que ya está flipando. Que es lo que está pasando. Me parece que Aura, que está muy bien tenerse en estima. Pero, oye, se tiene una sensación de que ella es la mejor. Y creo que se está sintiendo descuadrada. Porque está perdiendo el apoyo del público. Hoy nuevamente ha ido al último televoto con Blanca. La semana pasada también se quedó aún las puertas de la expulsión. Y me parece muy bien que ahí haya gente también abriendo los ojos con Aura. Y que se haya ido a ese punto del concurso. Porque ya la frase de yo he estado flipando porque no he sido la salvada. Pero, ¿tú qué te crees que vas a ser siempre la primera salvada, mi vida? Pues no. Pues no ha pasado. Me parece genial. Bueno. Vamos al siguiente punto. Arantxa habla mal de Ángel Cristo. Parece que me han dado carrería esta noche. Pero es que hay tantas cosas que comentar. Y yo traigo mucha euforia. Y es muy tarde. He flipado. Porque, mirad, este tema ya vimos el otro día como un avance. Yo no me terminaba de creer lo que estaba viendo. Digo, Arantxa, con lo que ha sido para Ángel. Con lo que lo ha estado apoyando. Ha sido una persona bastante coherente. Bastante sensata en el concurso. No ha tenido nada realmente con Ángel. Personal. Para esos comentarios donde ha dicho que él solo busca el show. Que está mal de la cabeza. Que, o sea, ha hecho unos comentarios muy graves, claro. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Todos estos comentarios vienen envenenados por Quique Calleja. Se supone, dice, piensa ahí ahora. Yo me tengo que creer que Ángel Cristo, que no se soportaba con Quique Calleja. Que ha sido uno de sus principales rivales dentro del concurso. Ha ido a hablarle mal a Quique Calleja de Arantxa del Sol. Yo no me lo creo. Ella se lo ha creído y ya, pues, se ha envenenado y ha hablado cosas que no tenía que haber hablado. Y ha hablado más de la cuenta y me parece muy feo. Porque si realmente ella tenía ese cariño y esa amistad por Ángel Cristo y te llegan estos rumores, al menos dale el beneficio de la duda y espérate a reencontrarte con él y a tener una conversación con él y a preguntarle si esto es verdad o no. Porque es que se le ha ido la lengua de más a Arantxa del Sol. Y yo a Quique Calleja no me lo creo. Porque creo que ha aprovechado la oportunidad del limbo y la complicidad que ha tenido con Arantxa como para predisponerla en contra de Ángel, que era su último movimiento y que ya lo ha intentado siempre en las playas en las que ha vivido. Ya predispuso al grupo en contra de Ángel cuando lo cambiaron de isla con la ayuda de Miri. Y me parece que Quique Calleja ha jugado muy sucio. Y que Quique Calleja está ahora muy en valentona y yo. Oye, ¿en el plató cómo se ha puesto contra el marido de Blanca? ¿Cómo se ha venido arriba? Haber espabilado en las playas. Haber espabilado en el concurso. Que no has hecho nada en un mes de reality. ¿Vas a venir ahora en los platos tan en valentona y yo confrontando a la gente? Mi vida, vamos a ver. Bueno, pues me ha parecido muy feo este gesto, tanto de envenenar a Arantxa como lo que ha hecho en plato. Ay, Jesús, me encantas comentando reality, pero en este no estoy de acuerdo. Pues me parece genial, si es que está genial. O sea, lo normal es que cada uno piense lo suyo y podamos debatirlo. No tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Es que hay gente que buscáis que yo suelte por mi boca lo que está en vuestra cabeza. No tengáis esas expectativas. Yo digo lo que, como yo lo veo y obviamente vosotros podéis tener otras sensaciones y compartirlas con todo respeto. Bueno, vamos a la gran bronca de la noche. Porque esto sigue, esto ha sido de bronca en bronca y tiro porque me toca. Y aquí se pone la cosa un poco más complicada porque ha sido la gran bronca de Ángel Cristo contra toda la isla. Vamos por partes. Primero el enfrentamiento que ha tenido con Gorgat, luego el que ha tenido con Miri, luego el que ha tenido con Marieta. Bueno, a mí me parece, y esto ya es como, hablemos un poco de Ángel Cristo en general. A mí Ángel Cristo me está gustando mucho, me encanta. Creo que está siendo muy buen concursante. Creo que, quiero recalcar sobre todo la palabra concursante, la palabra jugador. O sea, creo que él está jugando a supervivientes y creo que se está preocupando en señalar cosas de sus compañeros para que el público también vea determinadas actitudes que a veces se pasan por alto. Entonces, ¿qué Ángel Cristo puede ser provocador? Sí, en muchas ocasiones lo es, lo reconozco. ¿Qué Ángel Cristo ha podido tener hoy más de un comentario desafortunado? Absolutamente. Y no lo justifico. Y creo que esto le hace perder muchos puntos. Porque aquí es cierto que a veces la defensa es un poco complicada. Porque evidentemente yo no puedo justificar ciertos comentarios que ha hecho hacia Marieta. Que la ponga de inculta, que se ría de ella. Al final es verdad que tiene también un humor que es un poco ácido. Y que no todo el mundo entiende. Entonces, yo puedo incluso entrar en que ciertos comentarios pueden hacerte gracia. Evidentemente, a la persona que se lo hace no le hace ninguna gracia. Porque cuando tú haces una broma, al final tienes que intentar que esa broma le haga gracia a la persona que lo está haciendo. Pero sí que creo que lleva a los compañeros que coge la sartén por el mango. Y lleva a los compañeros al sitio que los quiere llevar. El resto pierde la forma, la razón, los insulta. Y creo que son bastante injustos con él. Porque se llevan la discusión a un punto que no es normal. Y que no tiene sentido. Sin embargo, él al final pone la guinda, pincha. Marieta, pero sabe moverse en los límites, o sea, sin cruzar límites. No atraviesa determinadas líneas rojas. A veces sí que su comportamiento no es el más adecuado. Pero, por ejemplo, sabe recular. En el sentido, cuando le ha dicho a Marieta... Bueno, iba a dejar esto para el final, pero bueno. Yo, esto no es la isla. En vez de decir la isla de las tentaciones, ha dicho la isla del pute... Vale, que no puedo decir la palabra. Entonces, esto está muy feo. Porque al final, claro, él dice... No, pero si es de broma. Porque es como yo con mi mujer le llamo al programa. Y mucha gente le llama así. O sea, que esto es cierto. ¿Qué pasa? Que Marieta se siente por aludida. Porque ha estado en ese concurso, ha hecho dredonin... Y siente que la está llamando las cuatro letras. Entonces, entiendo que Marieta... De repente no le haga ninguna gracia a ese comentario. También te digo que yo no creo que Ángel Cristo fuese por ahí. Fuese a llamarla las cuatro letras ni de... Vamos, ni de lejos. Yo lo que creo que Ángel Cristo quería decir... Que aquí no te vale con maquillarte. Porque todo esto viene porque Marieta se estaba quitando el entrecejo. Y entonces, claro... Aquí es donde me parece que juega muy bien. Porque ante la imagen de... Estamos en una isla sobreviviendo. Yo me voy a meter al mar a pescar una vez más. Y tú estás sentada quitándote el entrecejo. Pues yo delante de la cámara digo... A ver si nos dejamos de sesión de belleza. A ver si nos dejamos de entrecejo. Y nos movemos un poquito. Y trabajamos. ¿Esto qué hace? ¿Se puede entender como provocación? Pues puede ser. Pero ella ya salta. Se pone como una energúmena. Y monta el pollo. Entonces, ¿dónde pincha él? Él pincha donde sabe que le va a hacer daño. Entonces, él pincha y le dice... Que esto no es la isla de las tentaciones. ¿Por qué? Porque al final, ella tiene un dolor con respecto a la imagen que ha provocado en este programa. Aunque se dé golpes de pecho y diga que está súper orgullosa. Claro, ¿qué ha hecho ella? Ella ha dicho... Yo al menos he hecho Dredonin en televisión. Pero tú has puesto a parir a tu madre. Y entonces, aquí llega un punto donde tú dices... ¿En qué momento Ángel Cristo le ha dicho a Marieta... Tú has hecho Dredonin en televisión y la has criticado por esto? Esto no lo ha hecho Ángel Cristo. Esta es la deducción a la que llega Marieta. Por el ataque que él le está haciendo. Entonces, por eso digo que él es inteligente. En el sentido de que sabe jugar con los límites. Siembra, pincha, le toca el punto débil. Y la otra empieza de repente a unir neuronas, ¿no? Quiero decir, a unir conceptos. Y se lleva el ataque a un punto en el que le duele. Y le duele y pues tira. Y tú dices, pero es que esto no lo ha dicho. Entonces, la otra es la que termina llegando más lejos. La que termina atacando a un punto débil real y a un punto de la familia. Y termina diciendo porque tú has vendido tu madre en televisión. Entonces, cuidado, porque realmente hay que ver hasta dónde está jugando cada uno. Y jugar en señalar lo que tienes delante también forma parte de la obligación de un concursante. Y por esto me gusta Ángel Cristo. Aunque hay determinados comentarios y actitudes que no justifico. En la bronca que ha tenido con Gorka. También se ha preocupado por señalarlo. ¿Por qué? Porque si Ángel Cristo, que no ha hecho ni medio comentario, lo único que ha dicho es... Esto me parece demasiada comida para mí. Fíjate por dónde ha empezado la discusión. Gorka le ha dicho, venga Ángel, déjate ya de tonterías. No sé qué, no sé cuánto. Le ha contestado muy mal. Entonces, ha sabido aprovechar la base, aprovechar la piedra y decirle, oye, tú por ahí conmigo no. Tú no vas a hacer conmigo lo que has hecho con otros compañeros y si me buscas me encuentras. Gorka se ha ido creciendo porque Gorka tiene una actitud muy líder en el grupo. Y no es capaz de asumir críticas y no es capaz de que le digan esto no está bien. Entonces, Gorka, que como ya decía antes con lo que ha pasado con Blanca, que es muy oportunista. Y aprovecha la mínima que ha hecho, sumarse al carro fácil, sumarse al ataque a Ángel Cristo. Y le ha tirado tierras que había defendido en otro momento y que había tenido una actitud que en su día en el oráculo de los dioses había dicho que no era verdad. Pues ahora, ¿por qué lo atacas con lo que tú has defendido en un oráculo de los dioses? Entonces, aquí me parece que al final Ángel Cristo lo pone contra las cuerdas y si el otro pierde los papeles, que luego dice que se han pedido perdón. Que esto no lo hemos visto. Pues me parece bien que se pidan disculpas y se pidan perdón. Que es algo que también de repente le han criticado a Ángel Cristo. Que luego haya ido a disculparse cuando cree que ha fallado. Y dice, digo, ¿ahora le van a atacar a Ángel Cristo también por pedir perdón? Que Gorka haya nombrado al padre de Ángel Cristo y le haya dicho que tú sabes mucho por qué tu padre ha sido domador de circo de no sé qué, no sé cuánto. Aquí entra la familia de por medio, otra vez con Ángel Cristo, cuando no es la madre le meten al padre. Entonces, aquí es normal que salte Ángel y pare los pies. Pero luego Ángel sí acepta los perdones. Pero a Gorka nadie le dice que pincha y luego va y pide perdón. Pero a Ángel sí lo critican por ir luego a pedir perdón. Entonces, aquí es donde a mí, pues yo digo, pues evidentemente termino tomando partido. Y digo, al final las cartas en el juego, quien las está jugando bien es Ángel como concursante. La discusión que ha tenido con Miri, yo qué queréis que os diga, pero me parece que Ángel ha tenido toda la razón y le ha dicho cuatro verdades a la cara. Ella que es tan reivindicativa de decir las cosas a la cara y de decir las verdades, porque luego se le llena la boca de que ella no es falsa y que todo tiene que decírselo a la cara. Entonces, ella se ha metido donde nadie la estaba llamando, porque la discusión iba con Gorka. Y ella se ha metido porque es la defensora de pleitos pobres y porque también ella es la que de todo sabe, de la que de todo opina y en la que todo se tiene que meter. Entonces, ella se ha metido en la discusión. Y al final, ¿qué estaba pasando? Que estaban criticando a Ángel y ha llegado un punto donde ha dicho, es que yo me estoy sacrificando por este grupo y creo que voy a dejar de hacerlo. Que ya he renunciado a muchas cosas en este concurso, como a la llamada de mi mujer o de mi novia, para que comáis vosotros. Y me estáis criticando todo el tiempo. Pues a lo mejor dejo de renunciar. Y entonces, salta, Miri, es que yo también he renunciado a mi pintalabio. Mi vida, piensa las cosas antes de decirla. Que tú eres la que más sufre, la que peor lo pasa y la que más entrega tienes por el grupo siempre. Y la que más razón tiene y la que más sabe de todo. ¿Cómo me vas a comparar un pintalabio con una llamada al exterior de tu novia? ¿Cómo me lo vas a comparar? No tiene ni punto de comparación. Que el pintalabios tiene una connotación emocional muy grande para ella, pero ¿qué connotación emocional? Yo puedo entender que pueda ser más o menos importante, pero tú no me puedes a mí hacer creer. Que un pintalabios es igual de importante que una llamada con un ser querido en el exterior, teniendo el plan que tiene Ángel Cristo en el exterior. El mayor sacrificio lo ha hecho Ángel Cristo. Y estáis siendo muy poco agradecidos con el sacrificio que él ha hecho. Si no queréis entender el tipo de renuncia que él ha hecho. Y no puedes ponerme en una balanza y decirme que es igual de grande el sacrificio que ha hecho Miri por renunciar a un pintalabios. ¡No lo es! Y encima se siente ofendida porque se lo pongan en duda. Pues no lo es Miri, mi vida. No lo es. Entonces, aquí es donde se monta la bronca. Y le dice Ángel Cristo, es que eres una malcriada. ¿Qué hacemos? Nos llevamos esa palabra a mis padres me han dado muy buena educación. ¡Qué feo que me digas que mis padres! Que no son tus padres. Que a lo mejor él a veces se pasa. Y a lo mejor es verdad que él ha dicho, tú no tienes una hija y que a este paso no lo vas a tener nunca. Aquí es donde digo que hay comentarios de Ángel que no puedo defender. Tú no le puedes decir a una persona, nunca vas a tener una hija. Se lo quería decir, por el carácter que tienes nadie te va a aguantar. Pero está muy feo. O sea, este comentario en concreto no lo defiendo. Pero lo que le estaba diciendo es que era una malcriada en cuanto a actitud. Que estaba teniendo una actitud de niña pequeña, de malcriada y de querer quedar por encima. Y de no pararse a razonar las cosas. No está diciendo que tu padre no te ha dado una buena educación. Lo que pasa es que ya nos llevamos el terreno a la demagogia. A intentar dejar al otro de mala persona y a intentar... Entonces, y todo lo que le ha dicho Miri a Ángel Cristo, ¿qué pasa? Eso nadie lo mira. Y todo lo que le ha dicho Gorka a Ángel Cristo, ¿eso nadie lo mira? Y todo lo que le ha dicho Marieta a Ángel Cristo, ¿eso nadie lo mira? Pues no. Pues entonces, en este caso, tú dices... Me posiciono con Ángel Cristo. Creo que ha jugado bien las cartas. Creo que ha señalado en cada uno de los tres lo que tenía que señalar. Y creo que tiene comentarios súper desafortunados. Pero evidentemente no es perfecto. Pero es que a él se le cuestiona todo. Luego Javier Hungría encima tiene la cara de decir que él opine. Pero que opine de qué. Si cuando opina lo habéis mandado a callar y le habéis dicho que es un pesado. Entonces, no, sí se ha disculpado. Que decís que por eso Ángel Cristo no se ha disculpado. Se ha disculpado con lo que él ha considerado que se tiene que disculpar. Y sí se ha disculpado. Y cuando se ha disculpado le han dicho que encima pide perdón. Que su actitud es discutir y pedir perdón. Pues entonces, pues chicos, si también te molesta que pida perdón, pues ya no te pido perdón. Entonces, lo que no se ha disculpado es con Miri por decirle la palabra que ha tenido una actitud malcriada. Pero es verdad. Si es que la ha tenido. Si es que ha tenido como una rabieta de niña pequeña. Pero que eso no está aludiendo al tipo de educación que ha recibido. Eso es darle la vuelta a la tortilla. Estoy hablando de una actitud concreta en una discusión concreta. Y en unas maneras concretas donde ha intentado poner un pintalabios por encima de una llamada. Con una persona del exterior. Entonces, aquí evidentemente pues me tengo que posicionar con Ángel Cristo. Bueno, más cositas. Que Miri, también tengo que decir, que ha tenido otra bronca con Claudia, que es otro de los temas que tengo apuntado. Y nuevamente se ha visto lo faltona que es. ¿Vale? Porque aquí Miri también ha cuestionado la educación que ha recibido Claudia. Oye, porque es que Miri para los demás tiene palabras de desprecio. Ella siempre es la mejor. Ella es la que más educación ha recibido. Y encima ella dice es que ella ha recibido una educación súper positiva. Y que ella es una chica que es que se ha educado en el positivismo. Y yo no me voy a meter con la educación que haya recibido o no haya recibido. Pero ella en el momento que le sopla el aire, el positivismo se le va de la cabeza. Ella es positiva mientras todo rema a su favor y mientras todo el mundo le hace caso. Y mientras las cosas están como ella considera que tienen que estar. Pero en el momento que algo se le tambalea un poco, el positivismo se le olvida. Pero el pollo que le ha montado a Claudia por su actitud y luego va de niña buena también a pedir perdón. Entonces, estás criticando en alguien algo que estás haciendo tú misma en el concurso. Y peor. Bueno, entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Aconsejos vendo que para mí no tengo. Y ese es el lema del concurso de Miri. Y tiene a Marieta absorbida. Y le está perjudicando muchísimo. Muchísimo. Marieta está cayendo y se está refugiando en la persona que menos se tendría que haber refugiado en este concurso. Bueno, Blanca ha sido expulsada, que me parece muy bien. Aquí hemos tenido una decisión estupenda y se ha ido al limbo. ¿Qué más cosas? Vamos con los nominados. Me ha parecido una fantasía que le den la oportunidad al limbo de nominar. Yo esperaba que emitieran un voto un poco más hacia un mueble. ¿Por qué? Porque al final el que vaya al limbo tiene que competir en nominación con ellos. Y esperaba que nominarse en a Javier Hungría. No lo han hecho. Pero creo que lo han hecho mejor. Porque esa nominación de Mario vale oro. Vale oro. Esos cuatro puntos que le han clavado a Mario. Y como luego él estaba ya en brote. Estaba todo el grupo reventado porque le han metido cuatro puntos al cano y lo querían nominar como nominado del grupo. Y ha subido Mario a la palestra como nominado del grupo. Un giro de guión necesario, maravilloso. Que no estén tan protegiditos. Que se le ha llenado también la boca a Aura de decir. Que Pedro no se quiere ir, ¿eh? Que ahora los quieren nominar y quieren utilizar el argumento. Pero que él no ha pedido la nominación. Nadie ha nominado a Pedro, mi vida. Bueno, ya ha sido tu lenguetona. Has hablado más de la cuenta. Tú tendrías que haber esperado a que nominase tus compañeros. Y luego si alguien lo nominaba con ese argumento, utilizar tú. Lo que pasa es que ella quiere ir por delante. Entonces, me encanta. Estoy deseando ver qué pasa y cómo gestiona Mario la nominación esta semana. Porque va a estar súper irascible. Pero es que luego Torres ha puesto la guinda del pastel. Porque os digo, como llevo diciendo desde el principio del directo. Me parece que está siendo un pedazo de concursante. Que cada vez está siendo como la revelación de la edición. A mí Torres me está ganando cada vez más. Y no ha nominado a Aura. No le ha dado el momento. No la ha señalado. Le ha dado una nueva oportunidad. Y ha cogido y ha nominado a Claudia. Que es otra persona que no está aportando nada a este concurso. Está haciendo otro cero a la izquierda. Y fíjate que está Javier Hungría nominado. Pero es que yo creo que expulsaría a Claudia. Y separaría a la pareja de una vez. Es cierto que Mario da un poco de más juego. Aunque la expulsión de Mario sería otra fantasía. Es que me vienen bien todas las expulsiones esta semana. Menos la de Marieta. Me vienen bien todas las expulsiones esta semana. Pero... Creo que expulsaría a Claudia. Porque así forzamos la separación de la pareja. Vemos cómo actúa Claudia en el limbo. Mario se queda adentro. Queda a juego. Y tiene conflictos y guerras abiertas todavía. Y al menos yo sí que lo llevaría hasta la unificación. Pero bueno. Que esto ya lo iremos viendo. Y si hay que expulsar a Mario. Se expulsa a Mario. Que yo no seré quien sufra. Porque se vaya Mario del concurso. Pero creo que ha sido un movimiento súper inteligente por parte de Torres. Y que ahora se ha quedado de nuevo con la cara partida. Porque claro. Que... Que nominen a... Que Torres no la nomine. Que Torres no la nomine. Significa que ella no tiene su momento del que engancharse. Están teniendo muchas ventajas por ser dos. Totalmente. Y bueno. Esta bronca se me ha olvidado. Han tenido una bronca también. Mario. Con Arcano y con Torres por compartirle cangrejos a Miri. Que estaba haciendo su penitencia. De ser durante 24 horas la sirvienta del grupo. Entonces. Tío. Me ha parecido Mario tan egoísta. De montar un pollo. Y criticar a Arcano y a Torres. Por compartirle a una persona que lleva 24 horas sirviendo un poco de comida. Que han conseguido del grupo. Que le han compartido dos patas de cangrejo. Que de que va montando un pollo. Que no me hace falta consenso para dar de comer a una compañera. No me hace falta cuando tú. Precisamente tú. Que te quejas. Eres el que has comido el doble. Que a él le interesa mucho. Que Claudia reciba su ración de coco todos los días. Para comérsela él. Porque Claudia no se la come. Porque le da asco el coco. Y nadie le ha dicho nada. Que eso hubiera sido para coger a Mario y a Claudia. Y decirle. Claudia. ¿Tú vas a comerte el coco? No. Pues el coco se reparte entre todo el mundo. Es que yo quiero mi ración de coco. Pues te la comes. Pero tú no tienes derecho a recibir tu ración de coco. Porque esto es una comida común. Y tu novio aquí no es más que nadie. Esto es una comida que cogemos entre todos. Y tu novio ¿por qué tiene que estar comiendo raciones dobles? Porque tú quieras. ¿Vale? Y nadie se lo ha echado en cara. Le dan a Claudia su ración. Porque le pertenece. Y ella que haga con su ración lo que quiera. Están siendo equitativos en ese sentido. Pero eso hubiera sido para pararle ya los pies. Y decirle a Mario que ya está bien de jugar con tanto egoísmo. ¿Eh? Y de comerse todo lo que le da la gana. Lo suyo y lo de Claudia. Para que ahora monte un pollo porque le hayan dado dos palitos de cangrejo a Miri. Intenten poner al resto de que han sido egoístas. Y de que no han pensado en el grupo. Y de que el grupo va por primero. Y que están pasando mucha hambre. Pues tú eres el que menos hambre estás pasando. Me estáis diciendo en los comentarios que Twitter está salvando a Javi. Esto es surrealista. Bueno. Pues esto. Me parece muy bien. O sea. Es que realmente. En una nominación así. Que no sabemos cuándo se va a volver a dar. Porque evidentemente. O sea. Aquí lo coherente sería expulsar a Javier Hungría. En el otro grupo están nominados Javier Hungría. Y Marieta. Entonces. Lo lógico. Sería expulsar a Javier Hungría. Que es el que menos aporta. Ahora mismo del grupo. Pero tener a la pareja en la palestra. Es tan tentador. ¿Cuándo va a volver a pasar esto? Y sobre todo. Si no estuviera Claudia nominada. Porque es que Claudia es otro mueble. Porque si Javier Hungría fuera el único mueble de los nominados. Pero es que Claudia está nominada. Entonces me parece muy bien que al final hay que decantarse. Y si la gente se está decantando. Con una estrategia para que el expulsado sea un miembro de la pareja. Que al fin y al cabo como se vota para salvar. Divide en el voto. Nunca mejor dicho una tentación. Claudia se esfuerza chicos. Si yo no digo. Yo a Claudia no la he criticado por no trabajar. Yo a Claudia la critico por no dar contenido. A Aura si la critico por no trabajar. Yo a Claudia la veo en los resúmenes trabajar. Y Claudia coge leña. Y Claudia hace cosas en la isla. El otro día la vi recogiendo frutos naranjas. Y la he visto haciendo cosas. A Aura no. Pero bueno. Esto tampoco es un documental. Entonces. Pues evidentemente Claudia como concursante pasa desapercibida. Yo qué queréis que os diga. Entonces. Pues llegados a este punto. Esto es muy tentador. Por supuesto salvar a Marieta y a Javier Hungría. Y dejar la expulsión entre Claudia y Mario. Y forzar la expulsión de uno de ellos. Y acabar con esto. Acabar con esto. Porque ya está bien de que jueguen con ventaja. Y a ver cómo gestionan el concurso sin el otro de la mano. Y sin la muleta. Así que. Pues sí lo haría. Sí lo haría. Fíjate que en otra. En otro. En otra manera de jugar. Hubiera. Ido a por Javier Hungría. Miri aquí también. Ha vuelto a jugar con mucha estrategia. Porque nuevamente no ha sido capaz de nominar a Ángel Cristo. Ha nominado ella. A Javier Hungría. También es lo que os dije. Si expulsábamos a Blanca. El mensaje del exterior. Que iban a recibir dentro. Era. Queremos echar a los muebles y que los muebles se muevan. Y tanto Ángel Cristo como Miri han nominado a Javier. Después de la expulsión de Blanca. Este es el juego que les ha beneficiado. Y saben que tenerse entre ellos dentro les está beneficiando. Entonces han nominado a Javier. Entonces no descarto que la semana que viene lo vuelvan a nominar. Por eso lo que sí podemos perder la oportunidad es de expulsar a Mario o a Claudia. Porque quizás la semana que viene Torres no es inmune. Y se moviliza una nominación contra Arcano y Torres. Entonces en ese momento sí podemos optar por expulsar a un Javier Hungría si sube. Pero ahora mismo vamos a proteger esto. Me parece bueno. Me sumo a ese trato. Y que salgan o Mario o Claudia. Yo me inclino más porque salga Claudia. Porque Mario al menos no me está gustando. Pero sí da juego. O sea. No sé. ¿Qué pensáis? He hablado mucho esta noche ¿no? Vamos a separar a la pareja. Claro. Venga. Os leo antes de despedirme. Pero es que vaya gala. De verdad. Ha sido una gala súper intensa. Se me ha pasado volando. Muchísimos conflictos. Muchas cosas que aclarar. Y ya os digo. Creo que me estoy posicionando un poco del bando minoritario. Pero me da igual. Porque es que... Y fíjate. Normalmente lo decía hoy en TikTok. Estoy sorprendido. Porque normalmente las personas que más juego dan en los realities. Y con quien yo termino empatizando más y defendiendo. Son a las mujeres. Sin embargo. Este año estoy a tope. Con Ángel Cristo. Con Kiko Jiménez. Y con Torres. Me parecen. Vamos. Estoy yo súper masculino de repente en esta edición. La parejita. A ver cómo se las arreglan. Total. ¿Crees que habrá repesca? La repesca es el limbo. No. Va a haber una repesca de los que ya estén fuera del todo. Entre Claudia y Mario. Por apoyo se irá Mario. Pues mira. Si se va Mario. No te creas que me va a dar ninguna pena. La verdad. Me parece bien que se vaya Mario. Me parece bien porque tampoco ha jugado bien. Solo estoy de acuerdo contigo con los de Torres. Con los de los otros no. Bueno. Me parece bien. Claro. Cada uno tiene su opinión. Las caras del grupo haber nominado a Mario. Maravilloso. ¿Quién se irá el domingo? Pues depende del expulsado. Ah, bueno. No. Ya me he ido yo adentro de dos domingos. Pues mira. Yo quiero que se vaya Blanca. Es que Blanca. ¿Qué aporta? No aporta nada. Ha hecho una nominación hoy muy buena. Cuando ha nominado a Mario. Lo ha señalado. Y ha dicho cosas de él que no entiendo por qué no ha dicho en la isla. Durante dos meses. Es que. Si Blanca no es líder en la prueba. Yo creo que se irá ella. Y si no. Pues Arancha. Pero yo creo que Kiko y Laura no se van. Pero yo espero que se vaya Blanca. Porque. No aportaría nada de volverla al grupo. Llegado el momento de la unificación del limbo. La cara de Mario hoy se queda para la posteridad. Ha sido buenísimo. Total. La cara de Mario y la cara de todos. Pero es que ya no solo ha sido la cara. Ha sido la queja del después. Que aquí también te digo. Arcano. Arcano. Se podría haber callado la boca. En vez de intentar quedar bien. Y decir. Pues tengo que decir. Que me parece muy injusto. Que si el grupo me quiere nominar a mí. Yo no estoy nominado. Chico. Un motivo hay detrás de esto. Disfrútalo. Que te han salvado. Puede ser ya la semana que viene hay unificación. Tiene que estar muy cerca. La semana que viene es gala 7. Nos estamos poniendo ya. Llevamos 6 semanas de concurso. Bueno. Nos hemos metido en la sexta. Porque está en la sexta gala. Cuando acabe la semana. Llevará mes y medio. ¿Te ha decepcionado Arancha? Un poco sí. Un poco sí por dejarse llevar por Quique. Y porque no me creo lo que dice Quique Calleja. Si veo los vídeos me lo creeré. Pero yo no creo. Es que ya no. No es que no me crea que Ángel no haya podido decir eso de Arancha. La verdad es que no me lo creo. Pero incluso si fuera verdad. Lo que me cuesta creerme. Es que esto se lo haya dicho precisamente a Quique Calleja. Que es con el que ha tenido más conflictos en el concurso. Pues si lo hubiera dicho otra persona. Pero a Quique Calleja le va a hablar mal. ¿De Arancha? No sé. Los equipos son muy pequeños. Ya necesitamos unificación. Sí. Es cierto. Oye Arcano siempre está a punto de ser líder. Qué pena. Pues sí. La verdad es que se ha vuelto a quedar muy cerca. Bueno chicos. Creo que me voy a ir despidiendo ya por hoy. Qué gala más intensa. Nosotros seguimos en contacto. Los que aún no me sigáis por aquí por Instagram. Seguidme. Si me habéis visto por YouTube. Buscadme. Mi Instagram es hablamos de tele. Todo seguido. Buscadme. Y seguidme. Os espero. Y dadle me gusta al vídeo. Todas esas cosas. Suscribíos al canal. Bueno. Pues todas esas cosas. Buenas noches. Nos vemos. Seguimos comentando todo. Chao. Y gracias a todos por estar ahí a estas horas de la noche. De verdad. Los que estáis en directo. Sois unos máquinas. Sois la resistencia. Gracias. Descansa. Me dicen por ahí. Muchas gracias. Mañana de directo. Claro. Un saludo. Gracias. Gracias.